Número 2 De a poco los vientos vuelven a estallar Las aves se agitan, todo vuelve al mar Quien sabe el camino, muchos vienen de ahí Sostienen en carretas un frágil porvenir Cuenta la historia que los vio nacer A la orilla de piedras golpeadas por la sed No hay un nombre para ellas y ellos saben bien De pilico a la estrella que los vio nacer Manos recolectoras, mujeres de ayer Jugando a ser grandes, niños trabajan también Cochayuyo Ancestral Cochayuyo Ancestral Cochayuyo, Cochayuyo Medicina del mar Yo tenía siete años, yo era carretero y andaba con mi madre Tengo 88 años Nosotros seguimos el rubro del Cochayuyo Desde los tiempos que nosotros pudimos ya trazar el Cochayuyo Jardineras del mar, desenredan las olas Y a fuego y mate, traeza lo que podan Ellas saben calmar a las flores más furiosas ¿Cuál es su destino a la mano trazar de un coloso futuro enemigo del mar? No bastan las medallas, para respetar A la ignorancia le sobran, adruendos para el altar Cochayuyo, Cochayuyo Ancestral Cochayuyo, Cochayuyo Medicina del mar Cochayuyo, Cochayuyo Ancestral Cochayuyo, Cochayuyo Medicina del mar ¡Gracias! ¡Gracias!